Cuando usted a un cubano le habla de Bahía de Cochino, te van a decir que fue por culpa de los demócratas, por culpa de Kennedy. Pero no fue así, la historia no fue así. La historia fue, como lo estamos viendo ahora mismo, donde el Partido Demócrata quería y los republicanos, de aquel entonces, no lo permitieron. Como está pasando ahora mismo con Ucrania, donde el Partido Demócrata quiere apoyar a Ucrania y los republicanos no quieren. Pero mañana, si los rusos se salen con la suya, ¿a quién usted cree que le van a echar la culpa? ¿A los congresistas republicanos, a los senadores republicanos que no quisieron apoyar? ¿O al presidente Biden, que era el presidente del momento? Eso, o así mismo, pasó con Bahía de Cochino y con Kennedy, que los republicanos fueron los que no apoyaron a Kennedy y Kennedy fue el que se llevó la derrota.